Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos vea a través de las plataformas digitales y de los medios de comunicación. La democracia es un pilar en la funcionalidad de este Congreso. Para que la democracia tenga un reflejo en todos los niveles, se requiere de la participación de todos los representantes de partidos aquí integrados. Del estudio a la Ley Orgánica del Poder Legislativo sobreviene una desproporcionalidad e inequidad de derechos para los representantes legislativos. La Junta de Gobierno y Coordinación Política no puede ni debe estar limitada al voto de un solo sector representativo. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo mandata una pluralidad política en la integración del Poder Legislativo y la Junta de Gobierno no puede ser la excepción a esta. Los partidos políticos aquí representados, sin excepción alguna, debemos tener voto dentro de la Junta de Gobierno y no solamente el derecho a voz como es actualmente. Los principios de una democracia participativa se ven minimizados desde el órgano de gobierno al no permitir el voto de quienes integramos en su totalidad, estableciendo una discrecionalidad que nuestra Constitución no permite. Somos representantes a través de un partido político que ante las instancias electorales han cumplido con los requisitos nacionales y estatales para poder ser electos, tanto por la vía de mayoría relativa como por la vía de representación proporcional. Situación que el constituyente federal y local prevén, reconociendo la participación social en todos los niveles. Por ello, esta propuesta reconoce la democracia, la participación y la no discriminación representativa de las minorías partidarias en el máximo órgano de gobierno del poder que representa la decisión del pueblo. Estoy seguro que esta iniciativa encontrará el eco que merece y se pronunciará para y por la democracia participativa. Es cuanto. Gracias. Gracias.